¡Aplausos! Los invitamos a recibir con el mismo respeto y solemnidad a nuestra hermosa insignia nacional, llevando su dedo índice, apuntando al corazón con su brazo extendido y retirando cualquier sombrero o gorra. Atención presente. Saludar ya. ¡Aplausos! 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 ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Aldama! ¡Viva Abasano! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva el jerarco pueblo migrante! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva